La reunión entre James Rodríguez y Karol G, que de hecho... Ah, en el cumpleaños, sí. Que estaba de cumpleaños, Karol G. Karol G, o yo. Estaba de cumpleaños y por eso fue que James Rodríguez y Salomé estaban allí visitándola. Pero adicional a eso, recordemos que Karol G se encuentra en la ciudad de Medellín porque estaba grabando un remix de una de sus canciones, la canción Poblado. ¿Y qué dice que llegó James Rodríguez cantando la canción de Karol G? Ay, ¿cómo lo hizo? Yo también tengo una jipeta. ¡Guau! Con una buena silla para sentarme. ¡Te encantaba! ¡Perfecto! ¡El plato fuerte Inglaterra, Escocia! En la Eurocopa en territorio europeo. Dígame una figura de Escocia, don Eduardo. El whisky, el whisky. Ay, a ver. Ah, sí, está perfecto, sí, claro. ¿Alguna otra pregunta, Luchito? No, pero como usted dice que es el plato fuerte, pues uno imagina. Eduardo, ¿no sabía que si siguen llegando colombianos al Boca Juniors te van a cambiar el nombre del equipo? Ay, sí, colorado. ¿Cómo? Ya no se va a llamar Boca Juniors, sino Jeta Juniors. Me encanta R.R.R., pero ¿por qué no dejas de ser tan popop así? Pero no sé por qué no aflojas, bebé. Lo he intentado todo para convencerte mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Pero es que yo no quiero darte la oportunidad, porque es que tú en realidad eres como los delanteros de la Selección Colombia. ¿Cómo es eso? ¿De la Selección Colombia y cómo es eso? ¿Con mucho dinero o qué? No, que llegas a la zona de riesgo y no concretas nada. Y podemos salir en la noche y ser tu fariñez esta noche. ¿Cómo es eso? Ay, ¿quieres ser mi fariñez? ¡Qué lindo! ¿Cómo es eso? O sea, ¿quieres volar por mí? Sí, porque te taparía todo. Pero yo creo que no vas a encontrar qué tapar, porque ya todo está estado. Pero ¿saben, nene, que así tú lo quieras negar? Uy, 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 uy. ¿Qué pasó, viste? Tú eres como el partido Colombia-Venezuela. ¿Como el partido Colombia-Venezuela? ¿Muy sonado? No, que empecé contigo con emoción, con éxtasis, con euforia, con excitación. No, pero a los diez minutos me quedé dormida. ¿Qué quiere? Buenos días para participar en el programa. Sí, señor. Ya está participando. Sí, mira, lo que pasa es que quiero denunciar también que a mí también me robaron ayer. ¿Qué robaron ayer? Sí, sí, me robaron todos mis implementos de trabajo. ¡Oh, es terrible! ¡Angulo, qué preocupación! ¿Y qué implementos? ¿Quiénes robaron? La olla, el agua panela, la almohada, el colchón. ¡Oh, no, 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 no! Oiga, ¿qué dicen los oyentes del tema de inseguridad? Hola, buenos días. ¡Oh, no, 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 Gracias.